Su símbolo es el majén David o escudo de David, también conocido como sello de Salomón, debido a su peculiar origen. Un verso del Cantar de los Cantares, cuya autoría está atribuida al rey Salomón, interpretado como la estrecha relación de amor existente entre Dios y la humanidad, que queda reflejada en los dos triángulos entrelazados. El verso dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. El creyente de esta religión se denomina judío. Su fundador es Abraham o Moisés, dependiendo del punto de vista. Y su origen hay que encontrarlo en Israel y las regiones cercanas, en torno al 1250 a.C. Su divinidad es Adonai, o Elohim, o Yahvé. Es, en definitiva, Dios, puesto que el judaísmo es la religión monoteísta más antigua del mundo. Su creencia fundamental es que existe una alianza entre Dios y el pueblo judío, que los judíos esperan al Mesías, y que cuando venga a la tierra conocerá la paz y la justicia. Dice la Torah, no hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Los judíos representan el 0,2% de la población mundial.